En cuanto a la labor de los profesionales de la ciencia económica, ¿cómo la calificaría en el país? ¿Cómo está la situación? A ver, tenés que tomarlo como contexto general. Es muy raro que si el contexto macro esté mal, el micro esté bien. Entonces podés tratar de hacer todo lo posible, pero necesariamente en algún momento tenés ese contacto. Bueno, cuando llega ese contacto es cuando se empiezan a generar los problemas. Entonces estás en una situación de estrés muy grande, porque, como te decía recién, la herramienta no funciona, una de las principales herramientas. No nos limitamos solamente a eso. Nuestra vida no es un aplicativo o un calendario. Hay un montón de cosas más. Pero cuando lo urgente te va tapando y no lo podés solucionar, empezás a dejar de lado lo importante. Y es lo que no hay que perder de vista. Y a veces se hace difícil. Perfecto. Y en cuanto a sus clientes, ¿cómo notan la situación de ellos? La situación es muy compleja. Es una situación muy compleja porque el país viene de una situación compleja porque venía una pandemia que arrastró y arrasó con todo. Entonces los clientes se encuentran en una situación muy compleja. Yo no creo que haya gente que no pague porque no quiere, sino porque están en situaciones difíciles. Se reactivaron nuevamente todo lo que tiene que ver con la parte judicial de AFIP. Si bien es una parte administrativa, también hay una parte judicial porque los abogados internos de AFIP reclaman. Entonces tenés embargos, tenés inhibiciones. Eso te genera un círculo vicioso donde no podés trabajar. Entonces la situación de los clientes es una situación muy compleja. Y más en periodos como este, donde puntualmente en este mes conjuntural tenés los aguinaldos, tenés todo lo que en cuanto a cargas sociales y sindicales te genera un aguinaldo, entonces la situación es muy complicada.